Ya hay acuerdo. Tras varios meses de arduo trabajo y de conversaciones más y menos fructíferas, los negociadores de la Unión Europea y el Reino Unido han alcanzado un pacto para evitar el denominado Brexit duro. Así, el próximo 31 de octubre, y si el Parlamento británico acepta, se consumará la salida ordenada del Reino Unido. Los debates de los últimos días han resultado en ocasiones difíciles, reconocía el jefe negociador de la Unión, Michel Bagnier. Pero hemos cumplido con nuestras obligaciones. Y lo hemos hecho juntos. Permítanme decir con toda franqueza que para mí, desde el primer día, desde hace tres años, lo que realmente me importaba eran los ciudadanos. Lo que realmente importa son los ciudadanos de Irlanda del Norte y de Irlanda. Lo que realmente importa es la paz. El anuncio oficial de Bagnier no cogió por sorpresa a nadie, ya que poco antes el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se encargaba de dar la esperada noticia a través de Twitter. También hacía lo propio el primer ministro británico, Boris Johnson, que recordaba que aún falta la aprobación del Parlamento. Por lo pronto, el líder de la oposición, Jeremy Corbyn, ya ha dejado claro que el acuerdo alcanzado es peor aún que el de Theresa May. La puerta del Brexit está por fin abierta, pero el Reino Unido aún no la ha cruzado. Gracias. 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 Gracias.